Los corrales se compran que el prieto Se va de pieza a cabeza con patito, ánimo dice Y mi gente besará de pieza a cabeza ¿Quién te hará el café por las mañanas? Dime quién te bañará a besos, sólo yo ¿Quién te hará tripear o yo, yo? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Oh, yo, yo ¿Quién te hará el amor con una estrada? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Oh, yo, yo Solo yo Tú mi religión Oh, yo, yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza O yo, yo ¡Oh, oh, oh!